Bienvenidos a esta clase de fotografía, mi nombre es Mario Eliota, participo en el programa de los talleres barriales de hace 10 años, este sería mi décimo año, con la particularidad de este momento estar haciendo un video, por razones obvias, por la pandemia, no podemos hacer clases presenciales, pero en esta primera clase la idea es hacer un módulo introductorio y de alguna manera acercarnos a ese lenguaje que es la fotografía. En estos 10 años de trabajar en los talleres barriales me encontré con distintas intenciones, cuando empecé a dar clases hace 10 años la gente se acercaba a sacar fotos con cámaras de fotos de rollo, inclusive hoy ya la mayoría de las personas que se acercan a los talleres barriales o los que realizan contenidos los hacen a través de distintos dispositivos, celulares. Entonces no solo vamos a hablar de la fotografía digital, sino también que vamos a mencionar distintos dispositivos y la manera de componer o trabajar con cada uno de ellos de una manera introductoria. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de fotografía es el hecho del punto de vista. Alguien va a estar con un dispositivo o con una cámara queriendo contar al menos una historia. Cuando nosotros hacemos fotos, sea una foto de paisaje, sea un retrato, sea un producto, lo que estamos tratando es de contar algo. Entonces es importante entender cuál es el punto de vista en eso que queremos contar. La fotografía principalmente tiene dos géneros en los que la podemos dividir, que serían los dos grandes mundos desde el punto de vista. Por un lado tenemos la fotografía documental, que es aquella fotografía que se hace, que se realiza desde un punto de vista marginal o sobre algo que sucede en sí mismo. Puede ser un ejemplo cuando uno saca fotos en un evento familiar, cuando uno saca fotos en un evento social o en una obra de teatro o lo que fuere. Ese evento sucede en sí mismo y uno está tomando fotografías desde el mejor lugar posible con las condiciones climáticas que puede llegar a tener, con las condiciones lumínicas que puede llegar a tener. Uno no tiene demasiada decisión sobre la escena y sobre eso que se ve. Por eso muchas veces en la fotografía documental se admite o pasa más desapercibido o se aceptan ciertos errores porque lo que se está contando es un instante decisivo y no se está contando la fotografía en perfección. Por un lado tenemos la fotografía documental, aquella que tiene un punto de vista marginal. Uno ve desde donde puede y como puede. Y por otro lado tenemos la fotografía publicitaria, que es aquella fotografía que tiene la intención de mejorar, mostrar o vender algo. En ese sentido la fotografía ocupa un lugar central. La cámara, el operario, está trabajando con una composición en un espacio controlado. Si yo trabajo en mi estudio, por ejemplo, afuera llueve, yo estoy trabajando en interior, yo tengo control de la situación lumínica, tengo control de la situación climática. Entonces mi cámara ocupa el centro de la escena, nada interrumpe mi cámara con eso que quiero contar. Entendido esto, la fotografía documental, la fotografía publicitaria, tiene que ver con el punto de vista. Cuando yo estoy contando, digamos, cuando yo estoy contando una situación, lo primero que tengo que resolver es eso. Desde dónde voy a contar, desde dónde voy a observar la situación de eso que quiero contar y cómo la voy a contar. Porque respondiendo a esa pregunta ya tengo en claro qué tipo de fotografía voy a hacer y qué tipo de opciones tengo que tener en cuenta. Si yo voy a hacer una foto de un producto, lo que tengo que tener en cuenta es que el producto tiene que ocupar el centro de la escena. No hay necesidad de hacerlo de lejos, no hay necesidad de no trabajar con una buena luz al lado de una ventana. Uno tiene control de la situación y uno tiene la ventaja de poder repetir, sobre todo con la fotografía digital, de repetir escenas o repetir el shot, la fotografía, cuantas veces quiera hasta que encuentre esa intención o deseo de alguna manera material. Cuando uno realiza fotografía documental, eso no entra en juego porque la fotografía documental siempre tiene instantes y lo que uno está contando es el instante por encima de la técnica. Por eso a veces se admite que la fotografía documental, y hay muchos ejemplos en la historia, que la fotografía documental a veces esté fuera de foco o esté movida o no tenga un punto de vista ideal porque lo que se está contando es un hecho, un acontecimiento histórico, un punto de inflexión, un momento decisivo que sobrepasa o que sobrevive a la prolijidad que tiene la fotografía artística o publicitaria. Eso tiene que ver con el punto de vista. Yo me respondo qué quiero contar y cómo quiero contar y en consecuencia ya ahí tengo una primer decisión, el punto de vista. Después voy a trabajar, lo más importante en el primer módulo es entender que uno ocupa un lugar y que también empieza a ver esa situación desde una altura de cámara. Para que ustedes tengan un ejemplo, esta altura me está, si yo saco una línea imaginaria desde la lente, está a una altura ideal de mis ojos. Si estaría muy arriba, y ustedes me estarían viendo en este momento desde arriba, estarían quebrando esa altura ideal de cámara y estarían en un plano picado. Normalmente cuando uno quiebra esa altura normal que se supone que hay de la lente a la mirada de eso que está contando, es porque ustedes quieren romper algo con respecto a esta altura de cámara. Cuando uno ve la situación desde arriba, en realidad lo que hace es minimizar alguna cuestión y cuando uno la ve desde abajo, en consecuencia lo que uno hace es realzar eso que está mostrando. En la plaquita ustedes van a ver lo que es la altura normal de cámara, que yo en las primeras clases siempre recomiendo que no traten de quebrar esa línea, que trabajen con la altura normal de cámara, que vean las cosas de una altura normal y que con el paso del tiempo se animen a romper ese eje o esa línea imaginaria que te permite, y en la plaquita lo mostramos, un plano picado desde arriba, un plano contrapicado desde abajo. La intención del plano picado es minimizar de alguna manera eso que se está mostrando desde arriba. En consecuencia, la acción que se quiere mostrar cuando uno realiza un plano contrapicado es de realzar esa figura y en el ejemplo, en la plaquita que ustedes están viendo en este momento, pueden verlo de manera concreta. Bien, vamos a repasar un poquito. Por un lado, el punto de vista, eso que se quiere contar y desde dónde se quiere contar. Y por otro lado, tenemos la altura de cámara. ¿Desde qué altura se va a ver eso que yo quiero contar? La intención de mensaje, porque cuando uno rompe esa altura de cámara y cuenta desde arriba o cuenta desde abajo, lo que está poniendo es una intención de mensaje. ¿Quiero realzar el mensaje o lo quiero minimizar al mensaje o quiero hablar desde la misma altura? Estas dos cuestiones, tanto el punto de vista como la altura de cámara, me determinan el encuadre. Que el encuadre para el fotógrafo, para el realizador audiovisual, es la oración en sí mismo, es el lenguaje con el que uno está contando. Existen distintos tipos de encuadre. Yo me quiero detener en tres principales. En la plaquita que le vamos a compartir aquí, vamos a ver ejemplos concretos, un ejemplo visual, de lo que es un plano general, de lo que es un plano americano, de lo que es un plano medio y de lo que son distintos planos cortos o planos detalles. Paso a contar un poquito cuál es la idea de estos planos y para qué se los aplica y cuál es su funcionabilidad. El plano general suele, como dice la palabra, suele mostrar de manera general la situación, entendiendo que una fotografía no puede contar todo, como un libro no puede contar todo, como una película no puede contar todo, una fotografía no puede contar todo, pero el plano general da la sensación de contar lo que está pasando en esa historia desde un punto de vista general. Normalmente, cuando uno trabaja con planos generales, tiene menos aproximación con eso que está uno contando porque lo está viendo desde un lugar un poco más alejado, más retirado, lo que permite tener más figuras, que se vea la figura completa, como lo ven en el esquema, que se vea mucho fondo. Entonces se empieza a jugar la figura con el fondo y ahí empieza la composición de eso. Un ejemplo muy claro de fotografía panorámica o fotografía de plano general es la fotografía de paisaje. Está claro, digamos, lo que uno quiere mostrar es la inmensidad y realzar esos colores de ese atardecer o realzar el follaje de ese bosque o realzar distintas características de ese paisaje que te rodea. Después tenemos el plano americano, que de vuelta, si refrescamos la plaquita, el plano americano es un invento más del cine que la fotografía toma y hace propio. Yo no lo uso tanto en fotografía, pero sí lo uso más en realizaciones, pero vale la pena la aclaración y para qué sirve. Es un intermedio entre un plano medio, que lo vamos a ver a continuación, y un plano general donde yo estoy mostrando todo. Da la sensación de plano general, pero no muestra toda la situación. Muestra menos fondo. Esto es una cuestión, como veníamos referenciando más del cine, da la sensación de plano general, pero pone mucho menos fondo. Cuando se ve menos fondo, se ven menos actores, se ven menos decorados, se ven menos extras, pero da la sensación de plano general. Es un buen recurso que da esa sensación de plano general sin mostrar todo y sin mostrar tanto fondo. De ahí la diferencia que tiene el plano general con el plano americano. Es esa, y la recalco. Es un plano abierto, pero sin tanto fondo. Uno de los planos que yo más uso y que más me gusta de la fotografía, sobre todo cuando estoy haciendo retratos, el plano medio me permite trabajar, sobre todo cuando hago fotografía documental. Un ejemplo muy claro que hacíamos cuando hacíamos fotografía documental en los talleres era hacer fotos de oficios, ir a contar fotos de oficios en el barrio, del panadero, siempre hay un herrero, siempre hay un gomero, o una persona que tiene un taller, o una persona que realiza un oficio. Y está bueno practicar el retrato en algo que sucede en sí mismo y no armar la escena, sobre todo cuando uno no tiene tanta capacidad de componer la escena que en algún módulo más adelante podremos ver con más detenimiento. Lo lindo es eso, ¿no? Diferenciar los puntos de vista de la fotografía, diferenciar la fotografía documental y la publicitaria para no caer de entrada en esa fotografía más difícil que es una fotografía armada y registrar esa cosa que sucede en sí mismo y al que uno puede sumar su punto de vista y empezar como un observador y no componer la escena. El plano medio, como veníamos mencionando, es ese plano que ya tengo acercamiento sobre eso que quiero mostrar, mostrando la mitad de una persona, mostrando la mitad de esa situación, pasamos al cuarto punto, cuarto y último punto, en el que les dejo un pequeño ejercicio en el que tomando los recaudos, sea en la vía pública o en su ámbito privado, digamos, puedan practicar, les comparto tres plaquitas en las que ustedes van a ver un plano general, un plano medio y un primer plano del mismo objeto o sujeto. Acá es importante que vean el ejemplo y que tomen en consideración el ejemplo y que trabajen sobre algo que tenga un volumen de tamaño grande y que no trabajen sobre algo chiquito como puede ser un vaso. Porque el primer plano de un vaso sería un plano, un primerísimo primer plano, un plano detalle y los planos más cerrados son los más difíciles. Si ustedes toman, ejemplo, un auto porque le gusta su auto o una moto, el plano general es que se vea la moto o el auto completo, el plano medio es que se vea la mitad, ustedes, ahí ya empieza a aparecer la síntesis y empieza a aparecer la subjetividad. Porque el plano general muchas veces suele ser el mismo para todos, pero cuando uno empieza a recortar la imagen empieza a aparecer el lenguaje y la intención y la subjetividad y el punto de vista de cada uno. Eso que hablábamos en el primer paso. Y un primer plano, y aquí un pequeño tips que le doy es cuando uno trabaja y hace de ese objeto o de ese sujeto un plano general, un plano medio y un primer plano, lo que yo pretendo es que haya un desplazamiento en el eje y que se acerquen y que no hagan zoom. Porque el zoom lo que supone es una cuestión perezosa que yo quiero empezar a romper. Si uno tiene la intención de ver este capítulo de fotografías porque tiene el deseo de contar con fotos, entonces, para mí el zoom lo que hace es acercar desde una cuestión perezosa y seguir viendo desde lejanía cuando en realidad lo que tiene que pasar en la fotografía es el camino, es el desplazamiento en el eje. En la plaquita ustedes van a ver un ejemplo de un plano general, de un plano medio, de un primer plano que pueden trabajar de manera libre, que me pueden mandar a mí por privado para ver qué es lo que pudieron hacer o cómo pudieron resolverlo. Bueno, es importante la fotografía como práctica, pero es importante que en un primer módulo hablemos de estas cositas para que de aquí en más todos hablemos el mismo lenguaje, que sepamos que hay una intención en ese punto de vista, que hay una búsqueda, que puedo estar registrando algo que sucede o que puedo estar registrando algo que estoy armando, esos serían los dos grandes géneros, que hay una verdadera intención con respecto a la altura de cámara, eso que se está contando desde qué altura, si lo estoy viendo desde la misma altura, lo estoy minimizando o lo estoy realzando, y que esas dos cuestiones combinadas me determinan un encuadre, que es nuestro lenguaje formal y que es nuestra manera de contar, que es nuestra oración de alguna manera. Eso por un lado. Si quieren podemos hablar un poco y acá les comparto una plaquita, también una nueva plaquita, sobre los distintos tipos de cámara para que ustedes también se lleven hoy esta cuestión de las diferencias que tienen las cámaras y los dispositivos. Con todos los dispositivos podemos contar historias, pero bueno, entender las limitaciones que tiene mi cámara también permite saber qué herramienta, con qué herramienta uno está trabajando y en consecuencia tener las expectativas reales de eso con lo que uno está trabajando, ¿verdad? Les comparto una plaquita donde van a ver los distintos tipos de dispositivos, sobre todo los primeros tres que son los que se acercan a los talleres barriales, que son los celulares, las cámaras compactas, esas pequeñas cámaras digitales, las primeras cámaras digitales, y las cámaras mal llamadas semiprofesionales, que son esas cámaras compactas que tienen un poco más de zoom y que tienen algunos modos manuales y que ya nos permiten hacer algún tipo de cosas más profesionales si se quiere, porque uno tiene cierto control sobre los mandos o los comandos del dispositivo. Con respecto al celular, es difícil automatizar porque, como veníamos diciendo, cada cámara tiene sus pros y sus contras, pero lo primero que tienen que tener en cuenta, además del punto de vista que sería como la parte más filosófica de la fotografía porque tiene que ver con qué voy a contar y cómo voy a contar el encuadre, que tiene que ver como ya voy a recortar qué decido poner y qué decido incluir, qué decido incluir, perdón, o qué decido quitar de ese marco que es nuestra oración, que se traduce en el plano. Uno ya intuye que sabiendo eso ya está respondiendo a algunas cuestiones que tienen que ver qué voy a contar y cómo le voy a contar con eso que tengo en la mano y ya viene la parte práctica, cómo me acerco, cómo voy a trabajar con mi dispositivo, cómo voy a trabajar con mi cámara. Está bueno que ustedes entiendan que para hacer una buena foto, sobre todo en exteriores, necesito de una buena luz. Algo que quiero recalcar es con el paso de estos 10 años la gente se fue acercando con distintas cámaras y sobre todo en los últimos años se ha visto mucho la participación de la gente en los talleres con celulares. A ver, para hacerlo sintético y simple, hoy hay celulares de mercado, en el mercado que logran muy buenos, tienen muy buen rendimiento, no quiere decir la cantidad de megapíxeles no es proporcional a la calidad de foto porque aparte uno tiene que aprender a usar esos megapíxeles. Por eso es importante no hacer zoom porque uno cuando hace zoom digital lo que está quitándole es capacidad a la foto, le está quitando resolución. Un pequeño tip de fotografía es la luz. Si yo voy a sacar fotos en exteriores lo que tengo que contemplar es una buena iluminación me da grandes chances de tener una buena foto. Esto es, si yo saco fotos al mediodía en exteriores probablemente no tenga buenos resultados por los contrastes. Buena luz del día son las primeras horas del día y los atardeceres o las últimas horas de la tarde. ¿Por qué? Porque el sol pega de manera lateral y eso permite generar un tipo de clima que a la escena fotográfica le hace muy bien. O sea, un tip con respecto a la luz no usen luz cenital que es la luz del mediodía usen luces de la mañana o luces de la tardecita y eso le va a hacer muy bien a su fotografía y a su ejercicio práctico de los tres planos el plano general el plano medio y el primer plano para lograr ya algo concreto con respecto a la fotografía. Aprovechen esta oportunidad gracias por la oportunidad a los talleres barriales a gobierno y participación por el espacio. En el apartado desde casa tienen información útil para hacer sus consultas y para ponerse en contacto conmigo si quieren nos seguimos viendo en futuros módulos gracias por el espacio y hasta pronto.